Agradecer, como no podía ser de otro modo, al señor Moreno por su comparecencia hoy aquí y sobre todo por una intervención clara y distinta, como diría Descartes, pero sobre todo valiente, y huyendo de las ambigüedades y defendiendo, yo creo, un modelo de educación pública hasta las últimas consecuencias. Y en primer lugar, yo sé que usted es docente durante muchos años, quería preguntarle por su experiencia directa en su Instituto de Vallecas y que explicara a esta comisión cómo valora los cambios legislativos que ha introducido de la ONCE y cómo se han dejado sentir esos casi 7.000 millones de recortes estos años en el día a día de su centro y en su experiencia más directa. Tengo que reconocer que hace años que leo con atención sus artículos, que publica en diversos medios, y que, a propósito del pacto educativo, le leí hace unas semanas que considera imposible un pacto educativo con quien nunca ha creído en la educación pública y sigue apostando por un modelo excluyente y desigual. Quiero que me pueda valorar qué considera que ha cambiado en este país y qué ha cambiado para que ahora podamos tener esperanzas en que este pacto pueda arrojar algún resultado positivo, si es que puede arrojarlo. También le hemos escuchado hablar el absurdo de negociar una nueva ley de educación en lo que usted llama una mesa camilla, una comisión que funcionara como una mesa camilla al margen de la comunidad educativa. En este sentido, me gustaría que ahondara en las propuestas que ha planteado para que la comunidad educativa participara de una forma efectiva, no solo a modo pasivo, no solo a modo de compareciente en una comisión que reúna durante dos meses a expertos en este nuevo pacto. Se lo he preguntado también al señor Gabilondo. ¿Hay miembros del Consejo Escolar del Estado que consideran que hay ámbitos de educación o de lo pedagógico que no deben ser legislados, sino que deben gestionar cada centro? Se lo decía a colación del debate con los deberes. Y ahí me gustaría preguntarle cuál cree usted que debe ser el límite de una ley educativa y cómo se puede articular esa ley educativa con la sociedad civil. ¿Cuál debe ser el protagonismo que la sociedad civil debe tener en los centros públicos? Ha señalado un tema que nos parece fundamental y que creemos que sin el cual no habrá pacto educativo o al menos nosotros no estaremos en ese. Creemos que no hay derecho a la educación sin garantizar las condiciones materiales, sin garantizar las condiciones económicas para llevarlo a cabo. Estamos hablando que España tiene un gasto educativo en torno al 4,2% del PIB y desde las mareas verdes, desde la comunidad educativa, se está exigiendo llegar o aproximarnos a la media europea, que esté en un 5,6%, pero para asegurar ese 7% que permitiría levantar un sistema educativo público muy deteriorado. El gasto público ha disminuido casi 7.000 millones de euros en la anterior legislatura y, además, debemos considerar que, aparte del gasto público, la educación no es del todo gratuita para las familias, incluso la que es obligatoria, si tenemos en cuenta aspectos como el comedor, las actividades complementarias, los materiales y los libros, donde la reducción de ayudas ha disminuido un 35,5%. Aparte, tendríamos que hablar del tema de las becas, del que también nos gustaría saber su opinión, ya que entre los cursos 2009-2010 y 2012-2013 se ha producido una disminución de los beneficiarios de becas y ayudas al estudio en más de 500.000 personas, siendo especialmente intensa esta reducción en las ayudas desde el curso 2011-2012, es decir, desde que se aprobó el Real Decreto 14-2012 de racionalización de medidas del gasto público. ¿Cómo cree que se debería hacer frente a estos recortes en una nueva ley educativa? ¿Considera que una nueva ley educativa tiene que tener una memoria económica asociada? Por otra parte, queríamos también hablar de la ONCE. La ONCE ha conseguido lo que nadie antes consiguió, ha puesto de acuerdo a toda la comunidad educativa, al menos en su contra. Ya han sido cuatro años de movilización social muy importantes y para nosotros es un honor que hoy esté la marea verde también hablando desde el Parlamento. En ese sentido, quería preguntarle si desde la comunidad educativa se vislumbra la posibilidad de un pacto educativo sin derogar la ONCE, porque antes una representante decía que esta subcomisión implica una sustitución de la ONCE, pero bien pudiera ser que aquí no se llegara a ningún acuerdo y la ONCE siguiera vigente. Esta ley ha traído consigo aspectos muy polémicos. Nosotros, en concreto, le podríamos preguntar varios, le podríamos preguntar su opinión sobre los itinerarios, las pruebas externas, su utilidad o no, la legitimación de la segregación por sexos en la educación concertada o el papel de la religión. Pero sí que me gustaría hacer mención a un tema que yo creo que va a ser aquí muy debatido y es el papel de acceso a la función pública docente y esto que se está hablando del MIR. Aquí creo que cada ponente va a tener una idea distinta de sistema de acceso, pero nos gustaría saber cuál es su opinión y si considera que el MIR también puede ser un cierto riesgo en la medida en que planteara escalonar los salarios, recortar derechos del profesorado en función a la experiencia y qué modo de acceso a la función pública docente podemos proponer o propone, en este caso, la marea verde para seguir garantizando los derechos de los trabajadores de la educación. Muchas gracias.